maneras, uno por presión y otro por solventes. Por solventes se utiliza el hexano, antes se utilizaba el éter, de ahí se le llamaba extracto étero en el análisis proximal o duende, ahora ya no es puro hexano. Cuando se le extrae por solventes, prácticamente base con toda la soya, queda uno a uno cinco por ciento nada más de soya, consiguientemente esta materia prima va a ser rica en proteína, va a estar bordeando los cuarenta y cinco, que si le sacamos la cascarella puede subir un poco más, se caracteriza porque es rica en medicina, eso sí, deficiente en metilmina, palina e isoleucina. Igualmente los niveles de fósforo son más, más aún si tomamos en cuenta de que este fósforo está unido a la sintético, también es bajo en vitaminas del complejo B. Hay tres tipos de soya, les decía yo, de la presión, que le llaman expeller de soya, y antiguamente, yo no sé de dónde a mí me han dado cuando yo estudiaba con ustedes jóvenes, cuando era alumno como ustedes, me hablaban de torta de soya, y yo no encuentro en la literatura, ahora reviso torta de soya, torta de soya, no hay, se habla y me ha sorprendido también de que en el torno me faltó, había estos días paro, ¿no ves? Y yo no pude venir a comprar y entonces pregunté a mí, si tengo expeller de soya, ¿no ves? Y ya utilizan aquí el término de soya expeller, o sea, el expeller de soya, que es por presión, ya les he mostrado, ¿no ves cómo se obtiene la soya por presión? ¿Hemos visto? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor, en el video que nos mostró la anterior clase. Ajá, y también hay la combinación de los dos, comienzan por presión y terminan por solventes. Son tres formas que se... La soya por solventes queda 8% más o menos de... Aceite. Consiguientemente, esa soya es más rica en energía, pero es más pobre en proteína. Su proteína está creo que 38%. O sea, le queda en el expeller, le queda... 7, 8% de grasa. ¿Y cuál es el problema de esta grasa que se queda? Puede enranciarse, ¿no? Y para evitar el problema del enranciamiento hay dos alternativas. O se le agrega antioxidantes o se lo peletiza. Este... Y la soya por solventes... La soya por solventes es aquel que queda después de que se le extrae prácticamente todo con el aceite y con el exame. Queda, les decía, 1, 1, 5%. Aquí está, mire, por presión y por solventes. Desde 2017 tengo, mire. La grasa, 7, 4 por presión y 1, 4 por solventes. La proteína, mire, 45, 4 y 47, 4. La fibra, 4, 3, 4, 4. El está libre de nitrógeno y la energía metabolizable, mire. Este, como tiene mayor cantidad de aceite, tiene 3,530 kilocalorías. Y este otro, como tiene menos aceite, tiene 3,179 kilocalorías. Esto para ser, ¿no? Para AVE, 2,258 y 2,811. Dentro de la soya por solventes, hay la soya descascarillada y la estándara. La tosta de soya descascarillada, como se le ha sacado la cascarilla, baja la fibra y aumenta la proteína. Y aquí tenemos, mire, 44% la con cascarilla y 47% sin cascarilla. Ahora, la fibra cruda, mire, como este tiene cascarilla, tiene 7 y el otro tiene 3. La alicina 277, 3,15, 1,86, 1,75, 0,50. O sea, por lo demás no hay mucho problema. El proceso de, durante el proceso de la extracción del aceite, para la extracción del aceite es sometido a diferentes tipos de procesos. En el desolventizado del hexano, se le somete al calor. Y en ese tratamiento con calor, se desactiva los factores antinutricionales. Y para exportar la soya, tienen que declarar, los que venen soya, la solubilidad de la proteína y la actividad urésica. Son dos pruebas que se utilizan. Una soya adecuadamente procesada tiene que tener entre 0,05 y 0,2. Y hay otros que le dan entre 0,08 para arriba. Valores menores al 0,05 implica que está muy cocida. Si está muy cocida, hay el problema de la reacción de maillard también. Y valores superiores a 0,2 indican que las soyas están crutas. Y la solubilidad de la proteína igual utilizan este hidróxido de potasio al 0,2% para hacer este análisis. Y una soya adecuadamente procesada tiene que estar entre 75 y 85%. Si está fuera de estos parámetros, hay problema. Y también hay el índice de dispersión de la proteína. Este tiene que estar entre 15 y 30%, pero este no lo utilizamos nosotros aquí. Solo se utiliza la solubilidad de la proteína y la actividad gásica. Una pregunta, jóvenes. Ustedes están pasando clase de toda la materia porque a mí me amenazan, jóvenes, de que me van a despedir de fibras alto, 25-30%. Y la proteína está entre 30 y 35. La que venden aquí normalmente es la harina de girasol bicorticada. Utilizan el hexano y tiene 45 productos, pero la fibra es alta. Yo nunca en mi vida he utilizado mi girasol. ¿Por qué? Porque hay dos problemas. Uno, la fibra, y otro es bajo en energía. Bajísimo. Nunca he podido hacer este... Salvo que lo obligue yo al programa para que lo tomen, ¿no? Caso contrario, ¿no? Tenemos igualmente la harina de girasol por solventes, parcialmente decorticada. Se mezcla 50-50 de la integral con la decorticada y obtenemos la parcialmente decorticada. Este ingrediente, mira, es bajo en energía. Es pobre glicina y tionina, contrariamente a la soya. La soya era rica en glicina, deficiente en metionina. Este es rica en aminoácidos azufados como metionina, cistina, cisteína, pero deficiente en glicina. De manera tal que si se combinan los dos, se mejora el valor biológico de la proteína. Para evaluar el efecto de la utilización del girasol, Silva y colaboradores hicieron un estudio con cuatro dietas que contenían niveles crecientes de girasol y evaluaron el consumo, la ganancia y la conversión en cerdos de 20 a 50 y de 51 a 80 kilogramos. Miren, aquí el tratamiento uno, testigo, cero girasol. Aquí 5% el 2, 10%, el 3 y 20% el 4. Miren la fibra como el testigo, está bien. Este otro con 5% subió, miren, el doble. Con 10% se va a 5, 8 y con 4, el tratamiento 4 con 20% de girasol subió a 8%, sube la fibra. Vamos a ver, miren cómo está el comportamiento de la ganancia de peso. Miren, ¿qué es lo que pasa a medida que aumenta la fibra en 20 a 50, 51 a 80 y 81 a 100? A medida que aumenta la fibra, miren, 2, 4, 5 y 8, ¿qué pasa con la ganancia? De 800 bajó a 691. O sea, hay una correlación negativa. A medida que aumenta la fibra, disminuye la ganancia. ¿Pero por qué disminuye la ganancia? Porque el animal come menos. Con el nivel más bajo de fibra, consume 2 kilos. Y aumenta la fibra bajo de 2 kilos a 1.600, casi 400 gramos. O sea que el animal al comer menos, gana menos peso. La fibra no puede ser digerida y ocupa campo. De 51 a 80 lo mismo, vemos, de que a medida que aumenta la fibra, disminuye la ganancia. ¿Por qué? Porque disminuye el consumo. Lo mismo de aquí, de 81 a 120, aumenta la fibra de 945, bajó a 614, aunque con 4 no pasa nada. Hasta con 5% uno puede hacer dieta para cerdos y pollos. Pero el consumo, mire, de 4 kilos bajó a 2, 8 kilos. Y la conversión empeora. Entonces, para hacer los aves no es recomendable, ¿no? Ahora, en otro estudio, Wall Group, dice, utilizaron, dice, inclusión de girasol por solventes racinos sin suplementación de disminas, con 20% se puede utilizar, dice, que no hay mucho problema. En gallinas ponedoras, ahora, hay un problema. En gallinas ponedoras, hay la presencia de un compuesto conocido como el ácido clorogénico. Pero este ácido clorogénico también reduce la actividad de algunas enzimas, sobre todo la tripsina, la quimiotripsina. O sea, este... contiene este factor antimetabólico, ¿no? Y... consiguientemente hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta este aspecto de que el ácido clorogénico reduce la digestibilidad porque este... inhibe la síntesis de tripsina, quimiotripsina, mire, amilasa, sin lipasa, o sea, de proteínas lípidos y carbohidratos. La torta de girasol de corticada es la más utilizada, obviamente, para hacerlo y aves. Pero miren, su contenido genería 1795 kilocalorías para aves y 1951 para hacerlo. No, nunca en mi vida he podido meter yo girasol. Nunca. ¿Qué es lo que te dije? El girasol, o sea, lo exportan, pero los rumiantes no tienen problema. No tienen problema los rumiantes. ¿Alguna pregunta con relación al girasol? ¿A qué hay harina de girasol? Lo repito, pero... este... nunca lo he podido utilizar. La fibra y la helarilla son dos problemas. Y el precio también porque... si el precio fuese excesivo, a lo mejor me tomaría algo. Lo venden muy caro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del girasol? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El algodón igualmente es utilizado en los subproductos porque la pepita de algodón la venden a las aceiteras una vez que se sacan el algodón como tal la venden a las fábricas de telas la pepita que queda mucho de la pepita que queda jóvenes la dan a las bajas. Un tiempo todo el mundo la PIL pagaba por por grasa daba una bonificación por grasa y todo el mundo le daba pepita a la vaca lechera porque la la pepita hace aumentar la grasa. Han quitado esa bonificación y ya no ya no no hecha. Este igualmente se puede obtener por presión y por sorbentes. aceite fino es el único que vendía prensado lo exporta eso. Este el contenido de esta materia prima es variable y está de un 38% es deficiente en disina metonina cistina bajo niveles de calcio y beta carotenos pero el contenido de fósforo es alto sin embargo gran parte de este fósforo 70% está unido al ácido químico. La torta de algodón a diferencia de los otros tiene un olor agradable a mí me gusta me gusta a mí bagallarlo la torta froto la mano y pongo a la nariz y huele rico como el maní el maní uno lo huele cuando lo cuestan no es rico huele los cerdos y las aves no lo consumen muy bien por el contenido de fibra que tiene ¿no? factores adicionales igual tiene ese es otro problema tiene los ácidos ciclopropenoicos y el gosipol el gosipol es un pigmento polifenónico que si ustedes frotan la mano la torta de algodón van a ver que su mano queda media amarillenta y eso no estaba frotaba la mano y media amarilla me quedaba otra vez la torta de algodón por eso lo conozco muy bien ese gosipol si ustedes le dan a la gallina ponedora va a dar un color este moteado y la yema del huevo va a tener manchas de color verde y a nadie le va a gustar que la yema tenga mancha de color verde y si ustedes le dan a los terneros es tóxico para el ternero este pueden matar a los terneros lo dice este además dice la presencia de los ácidos grasos como el estertúnico el malválico inhibe la acción de las desaturazas es decir este aumentan los ácidos grasos saturados como a expensas de los insaturados como el este el palmito oleico este se convierte en palmítico o sea no no el oleico no 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 se convierte en oleico sino en este árico porque el palmitico si hay dos hombres en carbono nueve da el palmito oleico el este árico daría lo oleico y al inhibirse la cantidad de ácidos grasos insaturados y al aumentar los saturados cuando ustedes sacan un huevo los rompen el huevo cae tanto la yema como la clara se esplacen planita no ve y uno lo frita uno lo frita y está planita no ve pero aquí cuando le dan ustedes esto en la torta de crudo la yema del huevo queda redonda como pelota de gol solo se dispersa la clara queda redondita ese es otro problema que genera este la torta de algodón aquí tenemos mire la esta sería el algodón por solventes y este es por presión peletizado este que está aquí a la derecha para evitar el problema del gosipol se le agrega sulfato ferroso o sulfato de hierro una proporción de 0.05 a la ración este el sulfato ferroso se une al gosipol se une al gosipol y lo arrastra lo saca con las esplacales para comercializar este la torta de algodón esta deben tener menos de 20 miligramos hasta 20 miligramos gramos de gosipol por kilogramo otras aves pueden recibir hasta 100 pero este en ponedor apagita el problema de la pelota de gol máximo 20 miligramos para evaluar para evaluar el efecto del uso de la torta de algodón melo en la universidad del estado de san paulo utilizaron 48 cerdos de 63 a 106 y de 107 a 147 días miren miren el algodón lo apuntaba de 0 1020 0 1020 la harina de algodón crecimiento y acabado vamos a ver a ver en de 63 a 66 ganancia diaria el testigo 0 775 con 10 781 y con 20 768 no hay mucho problema no hay mucho problema en incendios ahora decir 747 el testigo 763 sin harina 701 no hay problema en cerdos en pollo no hay en pollo no hay problema una cosa me sorprendía a unos antes que me olvide he visto una tesis y eso es lo que yo quería hacer no ustedes han venido de escuchar las langostas no ven que entraron en cantidad han escuchado o no como plaga si doctor buena temporada claro miren la harina de langostas les voy a mostrar han hecho tesis de amen que la muerte análisis a ver no sé a ver tengo dos harina miren miren yo estoy criando patos voy a empezar a criar patos y de esa manera me he metido a investigar todo sobre los patos el pato pequinés el cherry el mocovi el criollo hay varias el mular varias aquí hay pero en Santa Cruz el criollo el pequinés y el cherry y otro pato no hay que lo saquen en la feria del torno yo no lo digo ahí este miren ven esta tesis sobre eso si se ve doctor si doctor cristobal de huamanga donde será facultad de ciencias en lócolas propuesta diseño de humedad para el tratamiento no no este es otro este no es no es este engorde de patos criollos con tres niveles de alangor tayacucho que osaron miren indica una cosa y da otra a ver aquí uy aquí están estos engorde de patos criollos con tres niveles de aluna langosta bien esto no es ahora si doctor que caerina mochata doméstica y había sido como se llaman a los que crían aves pollos pasilleros serían agricultores no es las ponedoras y los que crían patos como le llamarían a los que crían patos como le llamarían paticultores o patacultores jóvenes como le llamarían son los anacultores a ver vamos a ver si la pillamos aquí está a ver vea no me sale otra tesis mire que estúpido me sale otra tesis propuesta diseño de humedales para el tratamiento de águas residuales otra tesis qué brutos han copiado mal estos los engambres de langostas aquí vamos a ver los engambres de langostas y el macho ponerlo porque es la hembra menos prolífica decido meterle como macho al pato pequeno leyendo un poco más le digo voy a leer un poquitito más y yo creo que voy a ser el que más sabe de patos y recién me metí este fin de semana y ya en Cotoca está la incubadora cada viernes que llega esta mañana hablé yo pero él no tiene las tablas desde que venían por último nada no saben nada no saben absolutamente nada de los requerimientos opcionales del pájaro del pato de engordia que está el requerimiento de proteína pero el pato en general hay un diferente tipo de patos igual que los poños el cop cada uno tiene su requerimiento Puxadez de los chenciaminas esenciales no esenciales el muscovi 021 de 22 a 56 y más de 56 energía 2.900 3.000 3.100 la energía sube la proteína baja glicina miren metionina metionina macistina trionina trionina calcio 1.20 fósforo disponible 0.45 el sodio está en 0.18 estamos revisando minerales y vitaminas manejo del pato guiadero ambiental hablan sobre la temperatura también y miren vamos a ver a ver qué dicen en materiales y métodos materiales y métodos duración del experimento fase de inicio tres semanas otra 35 días hasta las 5 y la otra fase con la duración de dos semanas materiales hasta 120 patos bebés de un día de nación 60 machos de la raza muscovi sexados y separados en un galpón en 6 tratamientos con 4 repeticiones y 5 patitos por repetición dieta testigo con 0% de acidificante 0.2 con acidificante y 0.4 con acidificante instalaciones 24 corrales de un metro y medio de largo un metro de ancho y un metro de altura esto lo hacemos aquí con varillita de fierro balanza bebedero rechipo comedero cama y aquí están los tratamientos los dos sexos y los cuatro niveles o sea este debería ser este 2 por 4 debería ser 1 o 2 a no haber 0.2 y 0.4 pero el testigo hace falta este está mal este 6 tratamientos no a ver su modelo mira a verlo la dieta 0 dieta 1 dieta 1 las repeticiones ya que está el testigo con acidificante dieta como acidificante orgánico 0.4 y el sexo macho y hembra lo que se le aplica vamos a ver su modelo índice de conversión diseño experimental y no factores en estudio que 2B pues no sexo macho y hembra este es un 2 por 3 2 niveles de sexo macho y hembra y 3 los acidificantes están los 6 tratamientos aquí está aquí está el modelo ¿entienden eso o no? jóvenes ¿entienden o no? jóvenes ¿me escuchan o no? se escuchan ¿le entienden esto o no? ¿le entienden o no jóvenes? igual este se puede utilizar para la alimentación de los animales fuera aquí es más utilizado para hacer el pan este para las hamburguesas eso creo mucho de que consumen el ajón nunca me voy a olvidar he ido a Portachuelo y voy donde un señor gallero Tojo Chávez y está caer un joven puto bien plantado a Portachuelo y doctor ¿cómo está? ¿cómo le va? me saluda caramba el joven es tu galto blancón bien parado o si ¿cómo está? ¿y dónde lo he conocido usted joven? si ha sido un profesor me dice usted ¿cómo ustedes? ha sido mi profesor me dice este de alimentos allá en veterinaria ah ¿cómo está? tantos alumnos que no tiene peor para ustedes hoy Dios ha sido conocido uno a ustedes creo que no, no me han visto nunca no, no me han visto 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 nunca me han visto nunca me han visto y él me decía ahí de que estaba utilizando el ajonjolí es rico me dice en calcio contento pero le dije revisa oiga colega gran parte del calcio no es utilizable porque tiene ácido oxálico este ácido oxálico se une con el calcio y forma oxalato de calcio solo el 20% del calcio es utilizable el 80% no menos cometen un pecal que le dan a la ponedora no porque la ponedora pues ellos son los que más calcio necesitan no oliva dice evaluaron el efecto del cerdos alimentados con torta de ajonjolí y del 0 2 5 y 5 vamos a ver los resultados nivel de ajonjolí peso a los 42 10 esto es en cerdos a ver a ver que dice este ganancia de peso con 0 20 50 20 25 perfecto hasta 5% por acá estaba vino de menchanza a ver ajonjolí tengo por acá una dieta a ver este ingredientes son sésamo aquí está miren aquí tengo tesis con ajonjolí jajaja quita uno ven esto ¿ven esto? ¿ven esto? sí doctor sí doctor Amanda Peregrine Primo torta de gergelín en la alimentación de los pollos parrilleros disertación presentada en el programa de colaboración en ingeniería agrícola para obtener el título de maestro en ingeniería agrícola y de hecho la torta de gergelín en la alimentación de los pollos parrilleros ellos le llaman gergelín a lajonjolí vamos a ver esta tesis es una medida que se encuentra en la posición privilegiada además de contener aceite de óptima calidad es excelente fuente de proteína vegetal para usar esa relación es cultivada en casi todos los países calurosos del clima caliente también en clima templado puede azúcar también me dice el gergelín sésamo índico es el sésamo yo no sabía pinche si no haya sido por el nombre científico nunca me hubiese enterado de que los pinches brasileños le llamaban el gergelín la producción vamos a ver aquí materiales y métodos mire la la composición proteínas tiene 47% no es de la soya y veremos el gergelín mire la soya tiene 47% de proteína y el otro 39% no tiene nada que envidiar nada que envidiar el rey fibra baja también nada que envidiar ración para alimentación de poños parrilleros los niveles recomendados mire para formulaciones de acciones en aras Barbosa Andrieta los veremos a ver sus materiales y métodos para que aquí está pollos de la línea COP 825 825 pollos de un día de nacidos en 25 jaulitas de uno por uno cinco metros dietas experimentales preinicial este debe ser la soya y este el otro el gergelín manejo de las aves obtención de la torta de gergelín formación de la ración aquí están las dietas 25 50 75 y 100 por ciento de suscripción este maíz aceite de soya torta de soya miren cómo la torta de soya va desapareciendo 28 21 14 7 y esta desapareció y sube este testigo de aquí 7 14 21 y 28 que bien este trabajo jóvenes ahí está bien bien este trabajo a ver veamos este igual este los resultados veamos resultados variables analizadas el diseño experimental completamente al azar 5 tratamientos y 5 repeticiones por tratamiento el completamente al azar es este y y j igual a mu más tau i más e i j con ese modelo han hecho su análisis los resultados torta de gergelín soya análisis por fase media general que es análisis de la varianza vamos a ver aquí pero otro los modelos consumo de ración vamos a ir a ver los modelos ajustados conversión alimentaria pesos semanal no no le veo que haya mucha no hay es el T4 a ver que mal presentados estos resultados pésimamente presentados no se le entiende hay que ir aquí están sus análisis de varianza el factor el F calculado la probabilidad el coeficiente de variación que mal la prueba F valor las medias día no mal 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 su análisis estadístico pésimo vamos a ir a ver la conclusión que saca índice de eficiencia productiva vamos a ver la conclusión conclusión dice las condiciones estudiadas como se concluye que la variación de peso y de consumo de raciones son lineales y la variación de convención es polinomial y que la sustitución de la flecha es oiga por la toda también puede ser realizada en la medida de corte la mejor proporción fue de 50% de sustitución o sea cuando se sustituye hasta el 50% pero pésima la forma de presentación es pésima porque si si no se le entiende es porque está más redactado este otro que es y aquí hay otra tesis más pero este es del no decido de los decidos del maíz vamos a verlo después a ver por ahí este del gluten más adelante y aquí están entonces los desempeños gluten de maíz aquí está el gluten de maíz alguna pregunta con relación a la rojolí han visto de que se puede utilizar el arroz y hasta la ya en los otros apuntes le voy a meter la palaña jóvenes la harina de langosta hay varios ingredientes la quinoa por ejemplo no he puesto aquí la coca no he puesto utilizan para alimentar la castaña tampoco he puesto y utilizan pinches almendras gluten de maíz alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no doctor continúe tengo 20 en aula yo y voy a revisar caramba cuántos me han respondido esto no se procesa esta aquí está mire esta es la tesis esta tesis es la que estábamos viendo aquí ¿dónde estaba viendo ese ratito en el bajón bolígara César no bolígara doctor seguimos en word ya hola ven esta si este es aprecho residual del maíz en la alimentación de pollo parrilleros ven bueno pernambuco para obtener el título de maíz del cien que hay en el área de zootecnia a ver vamos a ver aquí hay unas gráficas aquí está el maíz se hace la recepción la limpieza el secado dependiendo del tipo de humedad se almacena pero antes del almacenaje está la limpieza de ahí se hace una de germinación el germen por un lado y el endosperma por otro lado se lo muele y se obtiene las por extrusión las harinas son harinas y la otra las cémolas aquí he visto que venden cémolas en el mercado del maíz y del germen miren se obtiene el aceite que no es de buena cantidad pero se obtiene y del afrecho se lo peletiza y se obtiene los los gluten los gluten hay el gluten fit y el gluten mil aquí está el maíz limpio tanques de maceración separación del germen secado refinado del aceite este de la separación del germen van los molinos la extracción de la fibra separación del gluten y del almidón secado del almidón almidones alimenticios textinas y los almidones industriales y de esta otra fracción ingredientes para la ración dice se obtiene el sarope la glucosa de maíz se hace la fermentación y destilación y también se obtiene el alcohol el etanol y aquí está el gluten este es el que se utiliza hay el gluten fit y el gluten mil el secado la separación del gluten y del almidón el gluten les decía yo es el que se utiliza yo he utilizado gluten de maíz para mi dieta de maestría uno de los seis trabajos he ido a a la zona industrial al parque industrial del DF muchos parques industriales yo he ido uno uy caramba pobre clarnepantla no sé cómo se llama ese lugar como tres horas en pena me he dejado a conseguir este gluten de maíz mire para la alimentación de los rumiantes la composición consideración si aquí deben estar los el artículo el trabajo en sí materiales y métodos materia fibra aguda composición química mire de la de la frechón de maíz proteína aguda 10 es uno metionina 0175 205 ácido aspartico superfino nutricional 01326 aumentando 01326 39 52 vamos a volver aquí jóvenes a ver dónde están nuestros apuntes a ver un ratito todo de men chance un segundito estoy aquí voy a hacer un giro de abierto todo aquí está el router volvemos estamos en el word ahora sí doctor ya aquí también queda como su producto la harina zootécnica de maíz por la vía seca y por la vía húmeda se opina el gluten este hay dos tipos de gluten el gluten mil y el gluten fit vamos a ver este el huele rico 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 me gusta el olorcito que depende este refinacil le llaman los pinches brasileros al que tiene 18 a 22% de proteína adulta y el gluten le llaman el proteinose que tiene 60% de proteína mucho más que la soya que el 45 60% este yo he utilizado el segundo el proteinose mire el gluten fit tiene proteína 20 y el otro 60 grasa 1% fibra 10 el gluten fit y el otro gluten 125 a ver un ratito un segundito de menos por favor mi que tiene el gluten el que tiene niveles aceptables de metonina tonina pero es decir que me hiciste todo para que lo utilizaba yo el gluten para bajar los niveles de albinina es bajo en albinina es deficiente en albinina es eso sí es rico en santofibas mire 240 miligramos por kilogramos le dan esto y las pinches patas y el pico la yema del huevo y la piel amarillitos amarillitos este cuando se lo toesta mucho hay el problema de la reacción de maillard también no tiene que estar muy muy tostado y las antófilas predominantes son la cesantina y la luteína debido a su grado contenido de fibra el gluten no es muy recomendable para cerdo ya ves el gluten mil sí freita dice que utilizaron entre 5 o 60 pollos parrilleros para bueno el efecto en el exreciente del gluten fit en dietas o comportamiento productivo pollos 91 29 37 y 38 42 vamos a ver los resultados hubar es 2 con 2 tipos de este tendría que ser un 2 por 4 2 líneas hubar 2 y 4 niveles de gluten fit 0,5 10 y 15 por 100 a ver el hubar 602 con 5 634 no pasa nada 646 623 perfecto 2 542 575 perfecto nada más que el hubar se ve que gana más que el roso de 21 a 37 975 964 perfecto 2 pesando aquí pesa igual pesa más y más aquí hubar de 38 42 días 348 300 y 321 mire cómo va la ganancia aquí estaba 975 gramos en el periodo de 22 a 37 días y la última y la última semana casi 38 claro 44 días últimos bajó a 342 o sea mire se puede utilizar perfectamente el gluten fit y el gluten y el gluten y la alimentación de los animales de los pollos para los dedos pese al nivel de fibra que tiene aquí con el tiempo quizás tengamos el gluten fit y el gluten mil ahorita no hay el único que hay como su producto es la harina zootécnica de maíz que he utilizado una sola vez en mi vida yo porque me fueron a ofrecer de mairana y el problema está para atrás de mairana que es caro el transporte no si estuviese en mairana yo compraran la harina zootécnica de maíz ¿alguna pregunta jóvenes hasta ahí? ¿hasta qué hora la clase jóvenes? 6 y cuarto ¿lo dejaremos aquí jóvenes ya? tengo clase ahorita yo a las 7 quiero dejar el segundo